Creo que estamos cerca, Hansel. ¿Escuchaste, perrito? ¡Ya casi llegamos! ¡Hola, amigos! ¡Ay, no! Déjenos pasar, señora bruja. Queremos llevar a este perrito y gatito a casa. ¿De verdad? Tal vez podría llevarlos en su lugar. ¡Ah, sí! ¡Es una muy buena idea! A veces se me ocurren buenas ideas. ¡Faltamos de aquí! ¡Uf! ¡Alto! ¡Regresen! ¡Esperen! ¿La perdimos? No lo sé. Ojalá supiéramos dónde está para elegir otro camino. Sí. ¿Sabían que los perros y los gatos tienen habilidades que la gente no tiene? Oigan, es cierto. Ellos pueden ayudar. ¡Ayúdenos! ¿Qué mascota puede trepar a un árbol y buscar a la bruja? ¿El perrito? ¿O el gatito? ¡El gatito! ¡Claro! El gatito puede usar sus fuertes patas y garras. ¡Gracias por su ayuda! ¡Claro! ¡Claro! Dice que la bruja está por allá. Entonces seguiremos por allá. ¡Gracias, gatito! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¿Cuál de estos caminos lleva a la casa del hada madrina? ¡No lo sé! ¡Hm! ¡Oye! ¡Espera un minuto! No podemos ver dónde está. Pero las mascotas podrían oler dónde está. ¿Qué mascota puede usar su sentido del olfato para encontrar la casa del hada madrina? ¿El perrito? ¿O el gatito? ¡El perrito! ¡Sí! Los perritos son muy buenos alfateando. Gracias por su ayuda. ¡Buen perro! ¡Ese debe ser el camino a la casa del hada madrina! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Al fin en casa, perrito y gatito! ¿El refugio de animales del hada madrina? Un refugio para animales es un lugar que encuentra dueños para las mascotas que necesitan un hogar. Bueno, veamos si el hada madrina está aquí. ¡Hola, niños! ¿Me extrañaron? ¡La bruja! ¡Oh, esperen! ¡No soy una bruja realmente! ¡Soy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el hada madrina! Espera, ¿qué? Solo fingía ser una bruja para ver lo bien que cuidaban a este perrito y gatito. ¡Ja, ja, ja! Verán, este es mi refugio de animales, como bien dice. Estuve buscando la familia adecuada para sus animalitos. Y ustedes dos son muy, muy, muy responsables. ¿Les dieron comida y agua? Los dejaron descansar cuando estaban cansados y los salvaron... ¡De una bruja! ¡Din, din! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Niños, les gustaría convertirse en los nuevos dueños de este adorable perrito y precioso gatito. ¿Hablas en serio? ¿Estarán con nosotros para siempre? ¡Para siempre! ¿Nuestro deseo sí se cumplió, Gretel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, regreso!